Yau, you know it, BR, the number one, esto es, Death Note Rap, Death Note, yeah Nunca he considerado el haber encontrado este cuaderno y obtener tanto poder en mis manos De hecho, tener este poder me hace feliz, quiero poder cambiar el mundo a tanto mal ponerle fin Las cosas son así y hay que ponerlas en la mesa, todo está corrompido y hace falta una limpieza No se puede triunfar siempre estando a la defensiva, para ganar hay que atacar, es una ley de esta vida Este mundo se está pudriendo así no se puede seguir, la gente rancia y podrida solo merece morir Voy a hacer que el mundo entero conozca de mi existencia, que sepan que alguien luchará con justicia ante la impotencia De ahora en adelante, Ryuk, voy a mostrarte la reencarnación del mundo, nada será como antes Las almas de los culpables por siempre van a rondar, sobre las llamas de la justicia y de la verdad Voy a crear un nuevo mundo, si, es una promesa, un lugar sin crímenes donde solo haya gente honesta Sin miedo a delincuentes, conflictos o guerras, un tópica realidad traeré la paz a la tierra El mundo se va a dirigir hacia una nueva era oscura, donde el que mata va a morir, esa gente no tiene cura Donde el deseo de Kira será la única ley, todo será mejor, por fin todo estará bien Y habiendo finalmente alcanzado mi sueño, me regocijaré en la gloria eterna con mi cuaderno Y entrar en tu cabeza y en tus miedos más profundos, que teman al gran Kira, soy el dios del nuevo mundo Y habiendo finalmente alcanzado mi sueño, me regocijaré en la gloria eterna con mi cuaderno Voy a entrar en tu cabeza y en tus miedos más profundos, que teman al gran Kira, soy el dios del nuevo mundo Parece que lo estás disfrutando Hey que tal amigos, muchísimas gracias por ver el video si llegaron hasta acá Yo soy BR de Number One, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!